Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Survivor, acá por la pantalla de Telefe, de Streams Telefe. Y hoy tenemos el placer de presentar al gran Goldie. Bienvenido al stream, ¿cómo te va? Gracias, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito de todo, de tu estadía, de todo. Quiero saludar primero a la gente, bienvenida a toda la gente que nos está acompañando hoy. Bienvenida al chat de YouTube Telefe, YouTube Survivor, Twitch Telefe, que sepan que leemos los tres chats. Tenemos también la posibilidad de que nos puedan mandar audios al 118059-0387. Audios cortitos, saludando a Goldie, saludándome a mí, diciendo quién creen que gane, quién bancan. Así que los invito a eso. Y además tenemos el hashtag que es Survivor Telefe para que puedan mandar todo lo que quieran y veamos acá con el gran Goldie. Bueno, empecemos a ver, primero tengo, la verdad tengo, tenía muchas ganas de que estés acá, realmente reaccionando conmigo, viendo el programa y de conocerte, pero realmente tenía ganas de que sea más adelante. Y yo también. La verdad que me imaginaba mucho más adelante, ya casi en los últimos días, pero te tocó salir antes, te votaron tus compañeros, no te lo esperabas. Es miedo, miedo. ¿Por qué sentís que te sacaron? Yo creo que me sacaron obviamente porque jugaba bien en lo que es un juego de físicos y me sacaron también porque ya no los aguantaba más y como que antes era chicos, me hace falta un poco de leña para el fuego y el último era déjale, déjale, man, buscá fuego porque ya estoy canso. Sentías un poco el líder, primero de la tribu sur y después con la unificación, como que también tuviste lo tuyo ahí para mandar. Yo siempre dije que el líder era medio peligroso jugar como líder. La verdad que tengo una personalidad fuerte, así que me costó un poco no ponerme en ese lugar, pero no fue con intención tampoco. Y se dieron las cosas así, a veces uno no lo planea. Igualmente bajé un cambio, o sea, el primer programa, yo creo que el tercero Marley me dijo que sos otro Goldi, así como que bajé un cambio, pero bueno, estando tirado en la arena, picado, con hambre, al último, claro, después de los 30 días te querés comer alguno. Está bien, por esa parte lo entiendo, lo que no entendí muy bien fue el tema de la bastardeada que me pegaron. A ver, acá la gente está diciendo el ganador del pueblo, Goldi ganador, él ganó, Goldi capo, hay de todo acá, Goldi tenía toda la fe, por qué no puede volver Goldi, o sea, hay un montón de mensajes buenos, la mayoría la verdad que te bancaba mucho. Los que no te bancaban evidentemente eran tus compañeros. ¿Vos en ningún momento intuiste que esto podía pasar, que te podían llegar a sacar más adelante? Porque algo que a mí me hizo mucho ruido cuando vos agarrás el ídolo es que lo primero que decís es, con este ídolo me va a ayudar a llegar a la final, o sea, lo voy a usar para llegar a la final. Y ahí yo dije, no se imagina que lo quieren sacar ahora. No, no, la verdad que el nivel de falsedad que manejan esos chicos es muy grande. Ok, bien. O sea, fue porque, no sé si fue falsedad, fue estrategia, nadie, o sea, había una misión de que nadie te lo diga vos y nadie la rompió esa misión. Sí, sí. Estrategia está bien, sí, lo tomo, pero como que se fueron de mambo con la estrategia. O sea, una cosa es estrategia, decir, bueno, no le vamos a decir nada, está bien, se mantiene en silencio. Nosotros también, yo también lo hice cuando se fueron algunos participantes del sur. O sea, está bien, o sea, no lo aguanto más a Valdi, lo quiero sacar, perfecto. Pero bueno, después de eso me parece que todo está de más. Ok, bien. Te terminás yendo, teniendo el ídolo ahí. Si, por ejemplo, Iván te hubiera dicho, che, me parece que te van a votar, ¿lo hubieras usado el ídolo o igual sentías que si te votaban no iban a llegar con los votos para sacarte? Ay, que me digas, la verdad que seguir pensando en qué hubiese pasado me da un poco de pereza, pero la verdad es que sí, si me hubiesen avisado lo hubiese jugado o hubiese buscado alguna otra manera por decirte, no, yo tengo, ah, me van a votar. Y ahí nomás le decía a todos, tengo el ídolo. Miren, acá tengo el ídolo, lo voy a jugar hoy. Y no lo jugaba, podía ser, podía pasar, podía decir, ir a hablar con Juanchi, yo saber que ya me iban a votar los rojos, hablar con los rojos, decir, miren, yo tengo el ídolo. Si no se quieren que se vayan ustedes, voten a Mauro, o voten a Malena, o bueno, no, a uno del sur, obviamente. Claro. Y podía cambiar, ¿no? Pero también tuve ocho votos en contra y eso hace que por más que yo hubiese jugado el ídolo, hubiese sacado otro, parece que el próximo consejo también iba a estar en la mira, podría haber ganado la inmunidad individual y hacer otro juego, pero como que se va cerrando un poco, se va estrechando y éramos 12 todavía, cuando yo soy el doceavo, así que como que estaba largo el trecho. Para mí, sin dudas, te sacaron por ser un jugador fuerte, por ser el más fuerte para mí, la verdad que diría hasta de todos, hay un par de personajes que no terminamos de conocer, que no se terminaron de desarrollar, por ejemplo Tommy, que para mí era muy fuerte, pero para mí a nivel de supervivencia, vos eres el que más claro la tenías, no sé de dónde viene tu supervivencia, o sea, de la vida misma o tenías cosas que capaz, no sé, te gustaba cómo investigar, te gustaba conocer de, no sé, si te ibas a la montaña, a la sierra. Bueno, de chico fui a Scout, como 6, 7 años, siempre me gustaron muchos realities de supervivencia y todo ese tipo de cosas, y bueno, me animé, literal. ¿Cómo llegás a Survivor? Bueno, es una historia medio graciosa, porque en realidad yo no me anoté. Ok. Me anotó mi hija de 12 años, estábamos viendo Escape Perfecto, pasaron la propaganda de Survivor, mirá papi, ahí a vos que te gustan el tema de supervivencia y esas cosas, te tenés que anotar. Y le digo, bueno, le digo, anotame en modo chiste, total, iba a estar con el celular, ahí nomás sacó el celular, me anotó y un mes después me dijeron, te vas a Colombia. Qué locura. Y cuando te dijeron, te vas a Colombia, ¿no pensaste en algún momento decir, che, capaz que no, no estoy para irme? Por ir y por la experiencia, sí estaba siempre, nunca lo dudé. Lo que sí me hizo dudar mucho es dejar a mi familia, económicamente, porque ustedes piensen que yo vivo de lo que trabajo y estar dos meses fuera de mi casa, o sea, fue un gasto importante de acomodarme con las cuentas y bueno, dejarla sola a ellas tres, sí me siento muy responsable, o sea, soy el padre, soy el esposo y bueno, eso fue lo que más me tiró y también por eso lloré. Sí, sí, se vio también cuando viste, nada, cuando recordabas a tus hijas, mismo en el momento que dicen que capaz tenían la posibilidad de ver el video, o sea, ya era como algo que a vos se notaba que estabas afectado. ¿En algún momento te costó o pensaste decir abandono porque realmente necesito volver, saber cómo están? Abandonar, no, no era una opción, pero sí sentía mucha intriga y extrañaba muchísimo, muchísimo, eso sí. Por eso en el video, el beneficio del video, lo di todo. Es más, cuando hacemos el juego, jugamos en dos tandas, yo en la primera tanda no juego, juego en la segunda tanda y entre la segunda tanda y la tercera que era con Koji, no hubo descanso, entonces yo estaba fusilado, en Koji estuvo descansando todo el juego mío, entonces digo, no, no, no sé si, no sé si, es más, se vio que yo primero salgo junto a dos baldes de agua, los tiro y me pongo a armar, pero más que nada eso fue una estrategia, no es que yo sabía que ya podía armar o que tenía agua suficiente para ponerme a armar, fue una estrategia como para apurarlo a Koji y que Koji deje de cargar agua y me dé la posibilidad de cargar agua a mí. Y ahí fue cuando lo emparejé, porque en ese momento ya me lleva ventaja, porque yo estaba fusilado, y ahí lo emparejé y bueno, me salió más rápido el... ¿Lo salvaste cuando tirás el balde así? Eso también. Ah, increíble, increíble. Eso fue. Ah, increíble. Sentiste, perdón, ¿te sorprendió que te fue tan bien en los juegos? O sea, ¿creías que te iba a ir así de bien? No, no, no. Porque en un momento era como, vale, ni jueguen porque lo va a ganar gol, ¿entendés? No sé si tanto, no sé si tanto, pero la verdad que me sorprendí, lo dije yo, que me sorprendí la capacidad que tuve yo para los juegos. No pensé que me iba a ir tan bien viendo todos los físicos que veía. Imagínate cuando entramos y vimos el equipo norte y veo el equipo sur y bueno, digo, acá como que no estaban bien los números. Como que los veían más fuertes los del rojo. Sí, 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 sí. La primera impresión fue esa. Sí, sí. Y también... Empezaron a ganar los beneficios y como... Sí, sí. Como ganaron tres se ha ido, cuatro se ha ido. Alguien ha dado algo. Claro. Fue duro, fue difícil hacer ese cambio. Y bueno, obviamente que los chicos del rojo se debilitaron mucho, empezaron a flaquear y bueno, nos jugó a favor la supervivencia. ¿Cuál? Parte del juego. Acá dicen, por favor, ¿cuál es la línea de colectivo que voy directo desde Uruguay a tomarme el bondi de Gold? Dicen. La verdad que rompiste muchos corazones en la gente de Twitch, la gente de Twitter. Tenés un montón de videos, hechos. Ahora no sé si los tengo acá a mano, pero sé que la gente me los va a mandar para que los puedas ver y que los podamos reaccionar. Pero hay un montón de cosas para mostrarte de gente que la verdad que les gustaste bastante. ¿Qué sentías cuando veías todo eso? Me sorprendí muchísimo. Te juro que yo cuando terminé el juego, me eliminaron. Sentí que había hecho un papel feísimo, que había quedado re mal. Mirá. Y es más, todo lo que me dijeron, todo lo que mal que me trataron ahí adentro mis compañeros, me hicieron replantearme muchas cosas y me hicieron sentir muy mal. Salís llorando, en serio. Sí, 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 te vimos. Salís llorando por lo mal que yo sentí que iba a quedar en la tele, te lo juro. ¿Verdad? Horrible, horrible. Qué loco, qué loco. Es más, cuando salimos de juego, teníamos un psicólogo que... Después de ganar todo... Porque al final, no, igual también, pero igual la diferencia de esto que dejan dando es que, también vamos a pensar, después elige el jurado. Entonces, si se van yendo todos y lo dejamos a Mauro, capaz que es el que más chances por ahora tiene de ganar. Entonces vamos a sacarlo. Sí, sí. O sea, como que pasa mucho eso. Sí, tenés que empezar a pensar con quién querés llegar al final. Bueno, ya lo nombraron muchas veces. Con quién yo quiero llegar con vos, yo quiero llegar con vos al final, porque tenés que pensar que después se tienen que votar a vos y tenés que llegar con uno al final que no lo quieran votar la gente. Yo hubiese sido un buen candidato a mí, hubiese un esperado a mí. De hecho, eso lo dije acá un montón. Para mí, si bien, o sea, Survivor es un juego de supervivencia y también es un juego de convivencia, entonces, para mí, tendrían que haber ellos pensado en cada uno, capaz más personal, y decir, bueno, a ver, ¿con quién me conviene llegar a la final? Con Goldi, que capaz no lo van a votar, con Inés, que capaz no la van a votar, con los del rojo, que son menos y no los van a votar. O sea, pienso en, por ejemplo, Francisco, capaz a Francisco le convenía que se vayan quedando los del rojo, porque son minoría, se vaya quedando, o te quedes vos, se quede Inés, como que esas cosas. También pienso que el criterio para sacar es, todavía somos muchos, entonces, además saco a los que me llevo mal para no tener que convivir con ellos. Pero bueno, igual, a nivel de estrategia no convenía eso. No, la verdad que no. Convienes, me parece a mí, no soy gran estratega social, pero sí, me parece que te conviene llegar con alguien que no, el resto de los jurados no lo quieran. O lo hayan traicionado, o él haya traicionado a algo y se le quedó mal con alguien. Tal cual, tal cual. Escuchame, algo que habíamos hablado antes, pero no lo hablamos acá. Sí. Hablando de estrategia, que dijiste que no sos muy estratega, ¿cómo vas a decir que fuiste a comer una torta? ¿Cómo? Decí que fuiste a comer carne, comiste, no sé, algo. No, 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 porque hay algo que no se vio mucho, pero sí estaba, que yo estoy hace 14 años con mi señora, felizmente, y mi señora era de postera. Y yo había secado los huevos, hablando de que hay las cosas dulces, que me dice mi señora, mismo de dulzura en Instagram por las dudas, solamente Calera, Calera Córdoba, por las dudas. Y bueno, yo había jodido mucho con, oh, hay que ir a comer algo dulce, ¿cómo se llama? Y bueno, me pareció que era una opción viable. Yo te vi a vos que vos dijiste que también podrías decir que comí una torta. Sí, 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 es verdad. Pero después lo pensé y capaz que era otra. O sea, algo, porque lo de la torta estaba bien. Ahora, para mí, tu error, ¿sabés cuál fue? Que vos dijiste, elegí comer la torta porque si decía que había comido una milanesa, me iban a cagar a pedos. Y eso sí que no era increíble. Porque yo estoy ahí, que no se entera nadie qué voy a comer. Es que soy muy malo para mentir, boludo. Sí, soy malísimo para mentir. Soy brutalmente honesto. Es como que el suicidio me lleva. Soy sagitariano. Acá la gente decía, tendría que haber dicho lo de la videollamada, como que tuviste una videollamada con tu familia. Para mí era muy difícil porque tenías que volver llorando y era casi imposible. Después decían, tendría que haber dicho que le dieron un coco y volví con el coco, con un mango. Tipo, che, gané esto. Pero el tema es que no sé cómo era la llegada a la isla, ¿entendés? Sí. Los otros estaban lejos, escondidos en los arbustos. Los otros, me refiero como a Fran y a Juanchi. Porque nos quedamos solos, nosotros tres, y los otros se los llevaron. Y nosotros pasamos, nosotros tres, individualmente, ¿no es cierto? Y los otros dos, Fran y Juan Pablo, no me veían a mí. Cuando yo elijo la cajita, veo el ídolo y todo eso, le digo, Marley, ¿pero qué digo? Bueno, no sé, inventaba algo, me dice Marley. Le digo, bueno, déjame la cajita. Digo, yo elegí la cajita, no tenía nada, me cago por boludo. Igual para mí ahí no te iban a creer ni en pedo, era peor igual ahí. ¿Puedo decir? Sí. Bueno, ¿ves que no he sido para estas cosas? No, escuchame. Llegás con una cajita así, mirá. Así. Y le pongo un carácula adentro. Llegás así y decís, no, no tengo nada. Yo te miro y te digo, dale, por lo menos tira la caja, te hubiera dicho yo. No, hubiese caído con la cajita, miren, chicos, lo que tengo, tengo una sorpresa muy grande acá. Esto me dio, mirá. Sí. Caía con esta la hijita. Claro. Me dio una sorpresa muy grande, caía con la cajita y les quiero ver junto con ustedes. Pam. Y go, está. La gente dice, si no hubieras dicho que comiste unas empanadas, claro, algo así, tipo. Sí, algo salado, dicen ustedes. Claro, algo como más, unos sanguchitos, tipo. Bueno, pero acabo de contarles la historia de por qué fue la torta, la cheesecake. Sí, sí, la verdad que ahí tiene más sentido, porque piensen que él venía diciendo, tengo ganas de comer algo dulce, tengo ganas de comer torte, tengo ganas de comer, etcétera. Viste la torta ante una milonesa, venías con ganas, comes eso, pero bueno. Pero soy más mentiroso y no se come nadie. El Iván no me se come. Escuchá, dice, pará porque se me fue. Ay, se me fue. Bueno, pará, tengo que mostrarte, hay un video que estoy buscando, que por favor me pueden mandar el edit de Goldie a Twitter, por favor, arrobenme, así se lo puedo mostrar. Y tengo este para mostrarte, porque te hicieron muchos edits. Ese lo hizo mi señora. ¿Ese hizo tu señora? Sí, me parece que sí. A ver, lo vamos a ver. Pero hay uno con la canción de Toquilla, por favor, así se lo mostramos ahora en vivo. Está buenísimo. Fijate, si no está en mi Instagram, en mi esta dos, me parece que tengo ahí uno. A ver. Sí, miren, a ver. Vamos a ver las historias que subió Goldie ayer. ¿Cómo fue el reencuentro con tu señora? Esperá, pará, acá tenemos tu Instagram, para que la gente te vaya a seguir. ¡Tenéis mil seguidores! ¡Tenéis! ¡Vamos a superar! Vamos a hacer lo posible para que te vayas de acá con 20. No, joda. Chicos, hagamos que Goldie se vaya de acá con 20, no sean malos. Hagamos algo. Te vas de acá con 20 y después me prometés que sorteas una de estas en tu Instagram. Es más, me voy de acá con 20 y tengo un montón de recuerdos de Survivor para sortear. Listo. Algo copado busco y encuentro y se lo mandamos. Vamos a hacer algo. Ustedes dicen que Goldie era su ganador, el ganador del pueblo, no sé qué. Vamos a hacer que se vaya de acá con 20 mil seguidores. Tiene 16 mil. Son 4 mil seguidores. 4 mil. Dale. 4 mil y sortea cosas de él, de su experiencia en Survivor, ¿ok? Es más, tengo hasta la antorcha. Mentira. No, no mentira. Hasta la antorcha tiene, chicos. La antorcha. Pará, vamos a actualizar a ver si ya. Tengo piezas de rompecabezas. Tengo el banderín del sur. Ah, un montón de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos en 16,4. Vamos, chicos. Vamos a hacer que se vaya con 20, no sean malos. Pasen el link, dicen. El link, el arroba es Goldie Córdoba, o sea, CBA. Y si no, ponen Instagram.com barra Goldie CBA barra. Y ahí entran, ¿ok? Arroba Goldie CBA. Acá lo tienen. Goldie CBA. Vamos a actualizar. Es la abreviación de Córdoba, ¿no? CBA. Claro. 16,7. Vamos muy bien. ¡Uy! Vamos muy bien. Siete de ciento, sí. Era el que más hacía en el campamento. Dicen, ¿cómo hago para seguirlo? En Instagram, chicos. Entran en Instagram y ponen Goldie y listo. Goldie CBA. Sobre todo en Instagram, porque las otras redes sociales son un abo árbol con las redes sociales y el Instagram es el que más conozco, entonces es como que más estoy llevando. Bueno, Goldie CBA. Ahora les voy a... Ahora lo voy a volver a poner. Sáquenme de acá que quiero ver si me mandaron el edit que te quiero mostrar. Sarita y Abigail, saludos grandes. Escuchame. Mientras, ¿qué fue lo que más te costó de la isla? A ver, contame. Ay, lo que más me costó fue lidiar con la pereza de los otros. Ok. Bien. Es algo que nunca nadie dijo todavía. No, pero me costaba mucho, me costaba mucho verlos y decir... O sea, al principio sí, yo era... Chicos, me hace falta leña, por favor, porque tenemos que hacer un fueguito. Y después ya, loco, me hace falta leña, ¿quién va a buscar? Alguien que se mueva. Claro, mueva media pila, chicos. Y después ya no... Buscaba yo leña, me hacía mi fuego. A la mañana, por ejemplo, el que se levantaba conmigo apenas me decía, porque yo me levantaba apenas me decía, desayunaba conmigo. Y el que no... Era como un beneficio. Era un beneficio. ¿Qué les unaban? Más o menos, güey. ¿Pero qué comían? Eh, hace una... O sea, el desayuno. Recomi, el desayuno. Es un plátano cortado a la mitad, que salió ahí, carboncito. ¿Pero los demás no comían? O sea, lo demás... Yo hacía para los que estaban ahí. Bien, bien, bien. O sea, el que se levantaba conmigo, desayunaba conmigo. Es más, me levantaba, iba, buscaba los mangos. Bien. Había tirado, porque había un árbol del mango que tiraba mangos. Buscaba cuatro o cinco manguitos, los ponía al lado, ahí en la mesita que habíamos hecho, y buscaba un coco, partí un coco, partí el coco y me ponía a hacer los plátanos. Qué grande. Cuando terminaban los plátanos, comíamos mango, plátano y coco. Muy bien. Bueno, pará. ¿Ya estás en 17,5? Ay, son unos grosos. Tenemos que ya era 20. Vamos que volvió su Survivor y ahora volvemos a ver cuánto sigue creciendo. A Male están diciendo que eso es parte de ella. Y ojo con esto, y ojo con Martina, que corre mucho riesgo, ¿eh? No sé si está tan cómoda como estaba antes. Sí, sí, pero... Yo lo dije hace un tiempito, lo dije hace un tiempito, dije, ojo con Martina, porque se les va a dar vuelta. Y no se les dio vuelta, pero la están perdiendo, la están perdiendo, la están llevando. Pará, tenemos este edit, mirá. Este es el video que te quería mostrar. Mirá los videos que te hacían, Goldy. Mirá lo que es esto. Che, etiquétenme los videos porque me encantan los de edit y yo soy malísimo, así que los subo. Etiquétenlo y mándenselo por Instagram. Pero mirá, mirá, esto es una bola de arte. ¿Cuchó lo que te dice, Goldy? ¡Goldy! ¡Está perdido juego, Goldy! Pará, a ver, vamos a actualizar el Instagram mientras que vamos a ir a los audios, a ver. Lo habíamos dejado acá en 16-7, vamos a actualizar. ¿Qué pasó? No, lo dejamos antes de acá, 17-8. Bien, bien, bien. Tenemos que hacerlo ya a los 20, dale, estamos a 2.200. Mientras vamos a escuchar audios, a ver, hola. ¡Está perdido juego, güey! Ah, pará que estoy, ¿tengo doble yo? ¿O no? Ahí está, listo. Dale, audios. ¡Hola! ¡Hola! Nacho, Nacho, Nacho. Hola, hola. Esto es como Susana. Susana, estamos a... Sigan a Goldy, muchachos, acá tienen el Instagram, dale. Hay que hacerlo ya a los 20. Nacho, Nacho, Nacho y Goldy. Hola. Hola, ¿cómo están? Le quería preguntar a Goldy. ¿De quién es amigo? ¿Con quién se sigue viendo? Si es que lo puede contar, ahora que ya salió de la isla. A ver si podés. Lo rebanco, jugó muy bien. Lo jugó. Yo me hablo con todos. Bien. Con algunos menos que otros, pero en realidad se dieron cuenta que no soy una bosta como me plantearon. Así que me llevo bien con todos. Perfecto. Hola, Nacho, buenas noches. Te estamos mirando acá con mi hija de Entre Ríos. Soy Laura. Este, la verdad que... Un bajón que se haya ido Goldy. Porque el loco se llevó... Todo el sur en su... Espalda. Así que bueno, ahora ni gana de mirar. Ya perdió la gracia ya. Eh, nada, perdió la mirada. Un saludo entre Ríos. Te vas a tener el jurado. Un saludo grande desde Uruguay. Gilmar y Genaro. Bueno, fueron dos días. Lo que me duró el odio contigo. Después demostraste ser el mejor. El mejor preparado. El que merecía ganar. El que entendió el juego. Pero bueno, lamentablemente Surbaro no premia al mejor competidor. Sino también hay otras cosas de por medio. Como bueno, la envidia. Que fue lo que... Nacho, 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 Nacho. Nacho, Nacho, Goldy. Goldy, te revancamos de Neuquén, Plotier. Son unos desagradecidos pendejos de ciudad que no saben hacer nada. Te revancamos, Goldy. Gracias. Un saludo muy grande. Vamos a ir a Goldy. Vamos a ir a Goldy que tiene que llegar a los 20, chicos. No se puede ir acá sin 20 mil seguidores. Hola. Nacho. Le mandamos un beso enorme. Muchas gracias. Acá nos estamos haciendo un alistadito, mirándote. Un beso enorme. Buenas noches, Nachito. Acá te estamos viendo desde Santiago del Estero Fernández. Bueno. ¿Cómo va? Te mandamos un abrazo grande y bueno, nos gusta el programa. Todas las noches te vemos. Así que lo mejor para vos. Muchísimas gracias, Che. Hola, Nacho y Goldy. Hola. Yo soy Astrid. Hola, Astrid. Jugaste muy bien. Los quiero mucho. Besitos. Muchas gracias. Qué lindo. Hola, Nacho. Hola, Goldy. Saludos desde Río Negro. Es el primer audio que mandamos y es porque está Goldy. Sos nuestro favorito. Te amamos. Gracias. Esperamos con vos anoche. Qué injusticia. Sí, yo también lloré de vuelta. Escuchame, Goldy. Hola, Nacho. Hola, Goldy. ¿Cómo estás? ¿Seguís hablando del colectivo? Sí, sigo siendo colectivero. ¿Se puede decir en cuál línea? Hasta hace unos tres días en la línea 63. De Patricio a Ruta 20. ¿Y hace tres días? Cuatro días, sí. Ah, pero pará. ¿Desde hace tres días o hasta hace tres días? O sea, ¿ahora estás en la 63? Sí, estoy en la 63. Ok, ok, ok. Bueno, bien, bien, bien. Dale. Mirá, 18.086. ¡Ah, molacho! Faltan 1.900 seguidores. 1.900 para que Goldy se haya con 2.000. ¿Mañana dónde vas a estar? Mañana estamos en Georgina. Muy bien. Y me parece que tengo un streaming en la noche o algo de eso, pero Georgina está con firme. Bien. Yo, para la gente, también voy a estar mañana en Georgina de la mañana. Así que, si están al pedo, si se levantan temprano, venden Georgina y nos ven a nosotros dos. Para que arranquen muy bien temprano. Hola, Nacho. Hola, Goldy. ¿Cómo están? Hola. Hola, Nacho. Hola, Goldy. ¿Cómo están? Bueno, habla Lara de la provincia de La Rioja, bancando a Goldy, por supuesto. Hola, Lara. Como le dije hace un rato, lo banco desde el día 1. Lo estoy apoyando desde el primer día. Discutí con un montón de gente por defenderlo, pero no me arrepiento de nada. Así que, nada, espero que tengan muchos éxitos en su vida. Y, nada, besos. Ay, qué grande. Muchos, muchos, muchos saludos. Muchísimas gracias. Hola, Goldy. Es muy bien escucharlos. Gracias por haberte quedado. Les mando un saludo a ambos desde Resistencia. Y, Nacho, a ver cuándo la traes a la reina de Coti a reaccionar con vos. Va a venir. La semana que viene viene Coti a reaccionar acá. Que te manda un beso y dice que sos un tipazo. Gracias, Coti. Te mando un saludo muy grande. ¿Cómo estás? Sí, a mí me permiso. Yo estoy muy bien. Hola, Goldy. ¿Cómo estás? Ay, me mata de amor. Yo estoy muy bien. Me llamo Jocelyn. Te estamos viendo por Argentina. Yo quería que llegaras a la final. No quería que te vayas. Ay, me muero de amor. Qué tío. Hola, Goldy. Soy María. No merecías irte todavía. Tenías para llegar a la final. Qué pena que no pudiste llegar. Tus amigos del equipo amarillo traicionaron. Y más que nada, Iván. Hoy por hoy. No sé si te lo pregunté. ¿Lo ves como una traición? No. Ok. No, porque entienden que es parte del juego eliminar a alguien. Primero. Segundo. Si Iván no tenía la certeza, porque nadie tenía la certeza. O sea, como dijo Marley. O sea, sin tener la certeza, dicen que lo tiene. Iván no tenía la certeza tampoco. Y decirme a mí, que no soy alguien que se va a quedar callado. Entonces, era como, si no tiene el ídolo, me va a prender fuego. Y me va a dejar mal parado. Y como le dije yo, o sea, nosotros hicimos esa estrategia de mantener silencio para sacar a alguien. O sea, que es parte del juego. Él también está arrepentido de no haberme avisado. Y yo estoy arrepentido de no haberle contado. Pero bueno, tengan en cuenta que por el momento ahora Aiza tiene un ídolo. Sí. No se lo contó nadie. A nadie. O sea, que tampoco era tan loca mi idea. No, obvio. Y aparte creo que también está bien lo que dice Iván. O sea, lo que Iván hace. Porque si Iván también te lo contaba a vos y vos usabas el ídolo y te quedas una semana más. Alguien evidentemente se lo iban a... Es porque alguien te lo contó. Y se iba a sospechar de Iván. Entonces Iván también se ponía en una postura en la que iba a quedar medio... Prendido fuego. Claro, porque no es que había una postura de cinco te quieren sacar, cuatro no. Entonces te lo dicen a vos para que... Y después se puede respaldar ahí. No. Era ocho o un poquito más. Bueno, pero eso se buscaba la forma. Porque, por ejemplo, a mí me decía, yo le decía, tenía el ídolo. Iba y hablaba con los rojos, chicos, miren. Les me conté un secreto. Y les contaba a ellos como... O sea... Por cosa mía. Claro. ¿Me entendés? Quiero hacer una alianza con ustedes. Tengo un ídolo. Yo lo voy a jugar esta noche. Pero ustedes voten a uno del sur. Sí, a Eugenia, ponéle. Entonces se podría simular. Claro. Si no... Pero hay algo que me arrepiento. De no hablar de estrategia. Oye, yo nunca... Vos fijate en las filmaciones. Son muy pocas. O sea, lo que leí del juego es que Juanchi estaba haciendo el boludo en los juegos. Sí, sí, sí. Vos escuchabas mucho, pero no hablabas. No, y no criticaba tampoco. Porque yo tranquilamente desde el primer día podré decir yo, no, estoy cansado de Mauro. Estoy cansado de Aisha. Estoy cansado de Eugenia. No mueven el culo para vos. No haces nada. Hay que darle de comer. Secreto. Chisme. Chisme. Yo creo que fue el cuarto o el quinto día que me estaban tirando la bronca. Sí. ¿Qué hice? Fui y busqué 12 cocos. Le di un coco a cada uno. ¿Cuántos cocos se abrieron? Todos, no el tuyo. No, no. Yo fui y busqué 12 cocos. Éramos dos en el campamento. Ah, bien, bien. Bien. Habíamos sacado a Brian. Sí. Éramos dos en el campamento. Busqué 12 cocos y le di un coco a cada uno. ¿Sabes? ¿Quién come coco? Acá tienen tu coco. Acá tienen tu coco. Acá tienen tu coco. ¿Cuántos abrieron el coco? No teníamos herramienta, no teníamos nada. Era mano limpia y a piedrazo. Yo, Iván, Francisco, Falta de Sal y nadie más. Ok. Como que ahí se calmaron. Ok. Como que ahí entraron diciendo, bueno. Bueno. Está complicado. Nos vamos, sí. Bien. Nos vamos a encontrarse cada vez. Ok, ok. O sea, diciendo. Y fue así. Eugenio, me acuerdo que estaba con una bronca con ese coco. Lo terminó revolviendo y se frustró. Se frustró y dijo, no, no quiero más. Y a todos los tardes o tempranos les pasó lo mismo. Entonces, como que ahí bajamos un cambio con Goldie. Y como que dijeron, bueno. Sí, está bien. El chabón sabe. Se le pone la pila. Escuchame. La que no bajó ningún cambio con vos fue Aixa. ¿Qué pensás de eso? Y bueno, yo también la quise sacar en su momento a Aixa. Y es parte del juego. Y ella me quiere sacar y es parte del juego. Lo que no apruebo es la lengua paramericana que tienen los chicas. Porque pará, se ensañó con vos. A un nivel que le preguntás cómo estás mal porque Goldie. Sí, porque ya te fuiste ahora. No, no, pero en los últimos tiempos. En los últimos era más Mauro me daba, me daba más Malena. Sí, como que se sumaron. Pero ella venía, era como constante. Y era como, che, está lloviendo. Sí, porque seguramente Goldie hizo que las nubes se junden. Boludo, me iban a gastar el nombre. ¿Qué les pasa? Yo no estaba cansado. Digo, me van a dejar sin apellido. Pero bueno, hoy está todo bien con Aixa, ahora que... Sí, más o menos. Ah, ok. Más o menos, más o menos. O sea, está bien, pero no tan bien. Bien, bueno, bueno. Está bien, me ha sido lo bueno. Sí, sí, igual que con Eugenia, con Mauro. Ok. Tenemos audios mientras que terminamos de ponerle tu Instagram, Goldie. 18.3. Vamos, vamos, vamos. Falta un poquito. Buenas noches. Para mí la estrategia no tiene nada sacar a alguien. Porque supuestamente no se lo bancan. La estrategia es sacarlo por juego porque es el más fuerte y les conviene que esté afuera. Exacto. No porque les cae mal. Sí, sí. Pero bueno, nada. Cada cual con su juego. Cada uno. Sí, sí, o sea, no me bancan parte, pero también era... Obviamente que yo ganaba los juegos y tenían miedo de eso. Claro. Hola. Buenas noches. Un saludo acá desde Uruguay. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Goldie. Buenas noches. Bueno, nada. Quería decirles que el primer puesto, ser ganador, era más que merecido para Goldie por todo lo que se esforzó en la isla. Y los otros son todos unas mangas de mal agradecidos. Y mando ver si te viene. Nacho, 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 Nacho. Hola. Hola, Nacho. Soy Emma. Acá desde todas las noches te estamos viendo. Qué pena que se fue Goldie. Qué pena, Nacho. Pero ojalá que gane Iván. ¿Quién te gustaría que gane? O sea, ¿quién te gustaría que gane? Por lo que vos viviste ahí. Iván. Bien. Perfecto. Hola. Nacho, 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 Nacho. Hola, Nacho. Hola, Nacho. Te estamos viendo desde Uruguay. El mismo. Un saludo grande para Goldie. Ah, es el mismo. No entendía que decía. No sabía hacer algo por lo de quién te gustaría que gane o dije... No, no, es el mismo. Te miramos siempre desde... Capo, ¿podrías mandarle un saludo a María Eugenia? Yo te miramos siempre desde... Un saludo para María Eugenia. Yo por las dos también un saludo para María Eugenia. Yo te miramos siempre desde los amores Santa Fe. Quiero enviarle un saludo especial a Goldie, nuestro ganador, el ganador de la gente. Muy bien, Goldie. Muchas gracias. Y que se quede tranquilo porque lo sacaron por fuerte. Tal cual. Muchas gracias. Pensás que alguien más también sacaron por fuerte, tipo, por fuerte en competencia. No, por fuerte, por insoportable. Por fuerte en competencia. A la FIO. En la unificación, a la FIO. Ok. ¿Y antes, en tu campamento? Por fuerte, ninguno. Bien. Yo opinaba también. Hola, Nacho. Un saludo desde Misiones. Hola. Te miramos siempre con mi señor y mi hijo. Tenga en cuenta que... Qué lástima lo de Goldie. Hola, Goldie. ¿Cómo estás? Gracias. Qué lástima lo tuyo. Llevaste a todo el equipo de la unificación y te traicionaron. Son todos como la cabeza de medusa. Son todos unas víboras. ¿Qué? Eso que... Pará. Ahí me lo contás. Pará porque ya volvemos. Dale. Estás casi en... ¿Por qué estaban aburridos o porque fue algún tipo de juego o algún tipo de actividad? Mirá, pero muy bien y ojo que no se vaya a calentarlo uno con todo eso. Ojo. Hace muchas cosas para que se pique, ¿no? Obvio. Bueno, última actualización en tu Instagram. Estás en 4.72. Vamos a actualizar y a ver cuándo estamos ahora. 4.93. Bueno, vamos a actualizar una vez más para que llegues a 18.500. Es buen número. Sí, sí, sí. Fue un numerazo. A ver si ya estamos. Vas a venir afuera de joda y lo vamos a sumar. 18.4.95. Antes de actualizar una vez más, les quiero contar que Bauti Masia anunció y ya está llegando su primer concierto del año. 6 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Entrás a la venta en tuentrada.com. Miren. Bautista Masia sorprende a sus fans con su primer concierto del año. 6 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Comprá tus entradas en tuentrada.com. Produce Ake Music. Bueno, otra cosa que les quiero contar es, mañana va a jugar la selección argentina por Telefe. Lo pueden ver en Telefe. Lo pueden ver en Streams Telefe. La previa, el post. Pero el post no va a ser el post largo porque después tenemos Survivor. Así que previa en Streams Telefe. El partido en Streams Telefe. Y post Survivor. Así que mañana nos vemos, obviamente. Y el lunes, chicos, prepárense porque el lunes llega la cobertura exclusiva de los Martín Fierro a partir de las 18 horas. La alfombra, la blue carpet, las intimidades, los famosos. Todo, 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 todo eso y más lo vamos a tener este lunes. La cobertura exclusiva por Streams Telefe en Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Mi Telefe. Todos lados. Así que no se lo pierdan. El lunes a las 6 de la tarde. Miren. La ceremonia va a reaccionar Lolo Poggio, Sol y Sauri. Después van a tener también la gala. La blue carpet que la va a reaccionar Mariale. Juli, Fiamingo y Meli. Y también la gala completa que vamos a estar todos pasando por ahí. Juan, Dani, Poggi, Pri, Lu, Padrito Castillo y yo. Así que no se lo pierdan el lunes. Vamos a actualizar una vez más esto, a ver, Goldi. Muy bueno. 18.500. Muy bueno. 18.600. Bueno, perfecto. Buen número, buen número. ¿Cómo la pasaste? Espectacular. Me encantó. La verdad que me encantó, me encantó tenerte. Fue un placer conocerte y nos vamos a estar viendo en Fuera de Joda. Ojalá que vuelvas también acá. Me hubiera encantado. El martes nos vemos de vuelta en Fuera de Joda. Muy bien. Así que estemos atentos porque ahí voy. Y mañana y Georgina. Mañana y Georgina. Mañana y Georgina. Exacto. Vamos a estar ahí. Yo voy a estar con Coti, así que nos vemos ahí. Pará, pará. ¿Dijo que mañana hay consejo? No, me sacaron los auriculares. ¿Qué te dijo? ¿Qué? Me sacaron los auriculares. ¿Mañana hay consejo? No. Ah, sí. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Consejo, no nos perdamos mañana. Mañana es consejo. Hay otro eliminado. Porque ojo, ojo que hay un par que tienen los días contados. Nos vemos mañana. Gracias a todos por estar. Gracias al chat de YouTube, Telefe, YouTube Survivor, Twitch y Telefe. A todos los que mandaron cosas en el hashtag Survivor o Telefe. A todos los que mandaron audios y a todos los que siguieron a Goldy. Nos vemos mañana después del partido de la selección y a las 6 en Fuera de Joda. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos a todos de Calera, Wittiger, Team Nemerco y los chicos de fútbol. Nos vemos.